En este laboratorio tenemos tres grandes áreas de trabajo, una de ellas es el área de diagnóstico veterinario. Esta área se caracteriza por apoyar los programas del CENASA, de control y erradicación de enfermedades de importancia animal, como la brucelosis, como la anemia infecciosa equina, y a su vez cuenta con otros servicios de diagnóstico veterinario. Una novedad en esta área es la búsqueda de posicionamiento en la Patagonia como un laboratorio referente en la sanidad apícola, como consecuencia a la transhumancia, que es muy importante en la Patagonia, de abejas, con la alta producción frutícola y la alta floración, es importante contar con laboratorios de diagnóstico de sanidad apícola. Es un área que está creciendo en nuestro laboratorio, estamos ofreciendo diagnóstico de enfermedades de las abejas. Otro área de importancia en el laboratorio es el área de análisis de alimentos. En esta área realizamos análisis de indicadores de higiene, tanto en alimentos listos para consumo como en las plantas que los elaboran. Hacemos determinación de patógenos y hemos acreditado ante el Organismo Argentino de Acreditación y tenemos la autorización de CENASA para emitir informes oficiales de análisis microbiológicos de agua y consumo humano. Estos análisis no solamente son importantes para la gente particular, sino para las plantas y elaboradoras de alimentos que tienen como objetivo exportar sus productos a Europa. Nuestros análisis tienen reconocimiento en Europa al estar autorizados por CENASA para emitir estos informes. En el área de análisis de alimentos también realizamos análisis físico-químicos, principalmente análisis de agua para determinar la aptitud para consumo humano, tanto de agua de red como de agua de origen natural. El tercer área del trabajo en nuestro laboratorio diagnóstico es el área de análisis ambientales. En el mismo realizamos estudios sobre aguas residuales y sobre fluentes que tienen importancia tanto para organismos públicos como para empresas privadas que tienen que demostrar un manejo racional y acorde a la legislación de los residuos que generan y que vierten al ambiente. En el mismo área también se realiza un análisis de aptitud de agua para uso agrícola, aptitud para riego y aptitud para consumo de ganado. ¡Gracias!